La Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina se ha impregnado del espíritu que traen consigo las fiestas de Navidad y fin de año. Con el afán de compartir este regocijo no sólo con el público lector, sino con la población en general, la biblioteca ya tiene abiertas sus puertas para recibir a los visitantes. El pesebre ya está listo y en él se recrean las escenas del nacimiento del niño Jesús, la adoración de los pastores y los reyes magos. Cabe mencionar que el 95% de este precioso nacimiento ha sido elaborado con material reciclable. Porque no contábamos con un presupuesto para hacer todo lo que se necesita para un nacimiento y como la biblioteca es grande queríamos que también el nacimiento así lo fuera. Entonces dijimos pues qué cosa mejor que con el reciclado, así utilizamos todo lo que tenemos, no lo botamos sino que lo tenemos ahí. Y de inicio sí nos costó como casi tres meses para hacerlo porque fue la elaboración de las casitas y de los cerquitos con madera reciclada y todo eso. Entonces nos costó más tiempo. Asimismo y a manera de rescatar las tradiciones y costumbres populares que prevalecen en Honduras, se crearon espacios que representen aspectos de la vida cotidiana de los capitalinos. Para los visitantes contemplar esta obra es motivo de regocijo y emoción, ya que representa el nacimiento de nuestro Redentor. El momento del nacimiento de Jesús con sus ovejas, con sus pastores, con la Virgen María, con el Maestro Jesús. Es decir, es una expresión bella del nacimiento del Maestro Jesús. El proyecto es una estrategia de visualización de la Biblioteca Nacional para atraer usuarios durante la época navideña y además de presentar el pesebre, también un poco de la vida cultural de los pueblos, la alegría de la gente en los mercados y muchas facetas más. Así es que la invitación está hecha. Estamos en un horario de 8 a 4 de la tarde, aquí van a ser bien recibidos, bienvenidos y se pueden venir en familia, no se cobra, aquí la entrada es totalmente gratis, solo es de que vengan dispuestos a tener su tiempo porque para entenderlo mejor hay que irse despacito y viendo cada una de las facetas con que está construido el nacimiento. No olvide que lo más importante en esta temporada navideña es recordar el nacimiento del Salvador del Mundo y qué mejor que disfrutar de estos espacios con toda la familia. En cámaras de Gerson Maldonado, Claudia Valladares, Azteca Noticias. ¡Gracias!